Muy bien, buenas noches, continuamos acá en Radicales Libres y ahora tenemos una conversación muy interesante para hacerle seguimiento a un tema que nos preocupa mucho en Radicales Libres. Se trata del mar peruano, qué está pasando con nuestra riqueza marina, con nuestra fauna, con todo lo que significa este infinito recurso, el mar de Grau del que tanto se habla y que tanto se defiende en los discursos, pero no tanto en la práctica. Estamos con Rafael Inocente, él es ex investigador del Instituto del Mar Peruano, ingeniero sodotecnista y un experto en toda la materia relacionada con el mar y sus recursos. Y Rafael, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Queríamos empezar preguntándote cuál es tu opinión de la nueva gestión ministerial que hemos conocido en estos meses. ¿Cómo se han desarrollado las políticas públicas desde el Ministerio de la Producción? Bien, buenas tardes, gracias por invitarme. Voy a tratar de ser conciso, pero a la vez contundente. El actual viceministro de Pesquería, el señor Paul Pompiuchan, comenzó con el pie izquierdo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque asesorado, seguramente, por ciertos actores del sector pesquero, lo primero que hizo fue deshacerse del economista Carlos Palomares, quien desempeñaba el cargo de director ejecutivo del Instituto del Mar del Perú. Bueno, ¿cuál era la importancia de la gestión que había iniciado Carlos Palomares, quien fue nombrado por el presidente Ollantumala y por el exministro Cruz Urneo? Pues bien, es la siguiente. Palomares resistió, abrazo partido, el embate, no solamente la presión, no solamente de ciertos empresarios de la Sociedad Nacional de Pesquería que pugnaban para que se incremente de manera injusta e ilegal las cuotas de pesca de merluza y de anchoveta. Todo este episodio que terminó con algunos muertos en Sechura. Que terminó con muertos en Sechura, muertos luego de un paro convenientemente financiado, sospechosamente financiado. Entonces, lo primero que hace Pompiú, el actual ministro de Pesquería, que además, dicho sea de paso, pertenece, es un connotado miembro del Instituto Libertad y Democracia de Hernando de Soto, o sea, es un liberal convicto y confeso. Lo primero que hace es, apelando a la coyuntura, y luego vamos a ver de qué se trata esta coyuntura, le dice a Palomares, compadre, aquí nomás, renuncia. Cuando los méritos que estaba haciendo Palomares eran de primer orden, trabajaba conjuntamente con la viceministra, la ex viceministra Patricia Magluf. Entonces descabezaron el ITP. Entonces, no, es el Instituto del Mar del Perú. El IMARPE. El IMARPE. Descabezaron el IMARPE. Paralelamente, las otras dos OPS, organismos públicos descentralizados, el Instituto Tecnológico Pesquero y el Fondo de Desarrollo Pesquero del Perú, el Fondo de Pes, siguen en manos de gente con pocas ideas y de notable incapacidad. Sus nombres están en las páginas web. Sus logros durante este primer año prácticamente de gobierno son escasísimos. A todo esto se suma qué cosa, esta liquefacción que existe dentro del viceministerio de Pesquería y una situación sombría, mediocre. En menos de un año van tres ministros de producción, el ministerio de producción engloba al viceministerio de Pesquería. La subalternidad del viceministerio de Pesquería es nefasta para esto, para la situación del sector. Van cinco viceministros de Pesquería en menos de un año. ¿Esto qué quiere decir? Cinco viceministros en menos de un año. En menos de un año. ¿Esto qué quiere decir? Lo mínimo, lo mínimo es que no se sabe a dónde va el sector. Generalmente los ministros de la producción y viceministros de Pesquería que nombran son distinguidos, analfabetos en temas pesqueros. Entonces vienen acompañados por una corte de portasirios y de adulones, en el mejor de los casos, cuando no corruptos al mango. Y el tiempo que le toma cada uno de estos señores improvisados en los ministerios, el aprender el tejimaneje de la cuestión pesquera acuícola, durante ese tiempo ya pues se dilató. Y las intrigas que se crean dentro del viceministerio dieron lugar a que o salga o sea cooptado, cooptado por este grupo de unucos inmortales que sobreviven en el viceministerio de Pesquería desde hace por lo menos 20 años. O sea que digamos, hay una continuidad en las políticas. Y eso se evidencia en estos momentos en dos problemas terribles y álgidos, en dos conflictos sociales que se están generando por el desconocimiento, por la ignorancia, diría yo incluso por la conveniencia de quienes están dictando estas normas. A ver, vas a mencionar dos conflictos sociales que están en ciernes. Sí, no, 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 que ya están ya... Oídos abiertos, antes que explote. Uno es el que ya está en curso, que es el problema de la pota en el norte del país. Ajá. Como si fuese pitoniza Patricia Magluf, aparte de bióloga, ella renuncia diciendo, advirtiendo que un grave conflicto social se sobrevenía y que eso era lo que estaba colmando el vaso de su paciencia y lo que la empujó a renunciar de manera... a renunciar definitivamente. ¿Y en qué consiste este conflicto? Entonces, ella renunció porque pretendían modificar el ROP de pota, o sea, el reglamento de ordenamiento pesquero de la pota. Ok. ¿Para qué? Para favorecer a un grupo de industriales, a un grupo de dirigentes que extraen pota, pagan una miseria de precio a los pescadores, y toda esta pota se va para hacer harina para la exportación y no para consumo humano directo, siendo la pota un alimento de primer orden, por su contenido en ácidos grasos, por su contenido en proteínas, tiene un aminograma tan completo como el de la anchoveta y un largo etcétera, minerales, etcétera. ¿Y este conflicto en qué parte del país? En estos momentos hay un paro, que todo apunta a que va a ser indefinido, hay un paro en Paita, Salaberry, en Paita Piura, Salaberry, y en San José Chiclayo. Paita es el lugar más álgido, Paita es el desembarcadero pesquero más importante, el mayor puerto de desembarque de pesca y de procesamiento de productos para consumo humano directo, procesamiento de exportación. Ojo, se va para afuera, se va al extranjero. Ok. ¿Cuál es el principal desembarque en Paita? Es la pota. ¿Cuánto les pagan a los pescadores por kilo de pota? 20, 30 céntimos. ¿20, 30 céntimos por kilo de pota? A 30 céntimos por kilo de pota. Esto tiene más de 20 años. Cuando las altas autoridades del viceministerio o los científicos, los sesudos científicos, estos illuminatis que están en Imarpe, se les dice, ¿pero qué pasa? No, pues es la oferta y la demanda. Nosotros investigamos, nosotros sugerimos, nada más, ahí queda todo. Entonces, en estos momentos, el problema es grave ya en Paita. Esto podría generar una situación peor incluso que la que se vio con la merluza. Ahora, me estás hablando de dos conflictos. ¿Cuál es el otro? El otro es el que se ha generado en Hilo, Moquegua, en el sur. En Hilo. A pesar de que una consejera regional de Moquegua, se me va ahorita el nombre, creo que es Frida Morantes, no lo recuerdo bien, envió una carta pública, una carta abierta al presidente de la república, indicándole los inconvenientes, lo injusto que sería abrir las cinco millas a la pesca industrial, acaban de dar esta norma. Esto es gravísimo porque es inconstitucional. Se contraviene incluso la ley general de pesca. En Hilo, en el sur del país en general, se dio el año 2001 una norma mediante la cual, con un eufemismo que se llama las ventanitas de penetración del sur, se permite de manera temporal el ingreso de embarcaciones industriales para que extraigan anchoveta dentro de las cinco millas. Quienes hemos trabajado en el mar, hemos visto, a mí esto no me lo han contado, no lo he leído, yo lo he visto cuando he trabajado en las veintitantas islas y puntas guaneras que hay en el país, que las embarcaciones industriales penetran dentro de las cinco millas como Pedro en su casa. Ante la pasividad de Capitanía de Puertos, ante el silencio de todos los representantes del Estado. Cuando uno denuncia esto, siempre caen sacos rotos. Ahora, en el 2001, hubo un ministro, un tipo que fue tres veces ministro, Ludwig Mayer Cornejo. Este tipo, cuando, antes de irse, porque él además había sido un gerente de la Sociedad Nacional de Pesquería, les dejó un regalo. Y este regalo se da en el reglamento de la Ley General de Pesca, que es en el año 2001. En el inciso 63.3, dice bien claro que como excepción a esta prohibición a ingresar dentro de las cinco millas, previo informe del IMARPE, el Ministerio de Pesquería, en esa época era ministerio, podrá autorizar la realización de actividades extractivas de mayor escala en zonas distintas a las autorizadas a dichas embarcaciones. Con esto, con este numeral dentro del artículo 63 del reglamento de la Ley General de Pesca del 2001, quien emitido por Luz de Media del Cornejo, y esto es con el Consejo de IMARPE, se permite entonces de manera entre comillas excepcional que ingresen las embarcaciones dentro de las cinco millas. ¿Y qué es lo que esto ocasiona? ¿Se compite con la pesca artesanal? Claro, la importancia de las cinco millas, sobre todo en el sur del país, que tiene una topografía, tiene condiciones oceanográficas, tiene particularidades respecto al centro norte del país, la importancia de las cinco millas es la siguiente, es zona de crianza y reproducción de larvas juveniles y adultos, no solo de anchovetas, sino de múltiples especies que son para consumo humano directo. Entonces, al momento que entra la pesca industrial se rompe. Entra la pesca industrial y las redes no discriminan y sabiendo que nuestro país es el reino de la corrupción, entonces aquí no, acá no hay que se les permite temporalmente solamente hasta las tres millas, no, eso es falso. Ese es el peligro y eso es lo injusto, que arrasan con toda la pesca que es para consumo humano directo. Ok, Rafael, entonces, sombras más que luces en la gestión institucional, dos conflictos sociales, uno ya en curso y otro en ciernes. Antes de terminar, el tiempo nos gana, tú sabes, en la televisión es nuestro principal enemigo. Cuéntanos en qué quedó este tema de los delfines. La última vez que yo supe de un informe oficial del gobierno del Ministerio del Ambiente sobre este tema, se decía que no había una explicación todavía, que no se le podía atribuir esta masiva muerte de delfines que ocurrió a inicios de año a una u otra causa porque todavía no estaba claro. ¿Ha habido alguna novedad? Ya pasó bastante tiempo. No, quedó en nada. Más allá de la torpe respuesta del actual director científico de Imarpe que permanece impertérrito en su cargo, Raúl Castillo, quien quiso adosar o responsabilizar de un informe a una institución norteamericana diciendo que los delfines habían muerto por el morbilibirus, más allá de eso, hasta donde yo tengo conocimiento, esto ha quedado en saco roto. Claro, y la institución norteamericana lo desmintió y mi amigo Raúl Castillo permanece impertérrito, para él no ha pasado nada. En cuanto a lo de los pelícanos yo creo que lo más aceptado es que murieron por hambre. ¿Y esa falta de alimentos se debe pasar a los animales? esta caquexia, este adelgazamiento terrible de estos animales y parasitosis se debió fundamentalmente a la pesca industrial a la pesca industrial que como mencioné antes de la pesca industrial la población de aves guaneras era de 20 millones aproximadamente ahora si no recuerdo mal llega a 4 millones de las 3 principales aves guaneras entonces evidentemente tu hipótesis principal tiene que ver con la pesca industrial porque se habló del niño de la migración de las cachorretas en el caso de los pelícanos yo estoy convencido que estos animales han muerto por hambre y acá no hay que onda Kelvin onda de calor argumentos cientificistas pseudocientíficos que terminan siendo funcionales a quienes detentan el poder en este país o a quienes tras bambalinas manejan a las autoridades no a los altos funcionarios ok bueno en algunos días probablemente va a haber un recambio en el gabinete ministerial ojalá que quienes estén pensando en este recambio escuchen a Rafael Inocente y sus denuncias respecto a conflictos sociales desinteligencias en el manejo y ineptitud y ¿quieres decir algo más antes de terminar? sí el presidente de Ollantumala llegó al poder con una de sus cartas fue la defensa de las cinco millas marinas de la borracidad de los industriales cientos de miles de pescadores artesanales y sus mujeres apoyaron al presidente Ollantumala por esta promesa de cambio porque no iban a seguir las políticas neoliberales que tienen 20 años en el sector y que tanto daño han causado al pueblo en cuanto a su seguridad alimentaria y a los pescadores artesanales ellos le apoyaron al presidente y ahora le demandan que cumpla su palabra nada más efectivamente ellos y creo que todos los que votamos por este gobierno hace un año le reclamamos que cumpla su palabra muchísimas gracias a Rafael Inocente por su presencia esta noche esto ha sido Radicales Libres vía La Mula TV y nos vemos la próxima semana con la conducción de Alexandro Sacco muchas gracias por su atención y nos vemos